El programa ProEmplear es un programa de fomento del empleo impulsado desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este segundo acuerdo con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en donde estudiantes de las licenciaturas en Relaciones del Trabajo y Administración promocionan y asisten a las empresas pymes de la región acerca de los programas de fomento del empleo que ofrece dicho ministerio a nivel nacional. Este es el segundo convenio que nuestra universidad firma con el Ministerio de Trabajo de Nación es un convenio que el Ministerio firma con distintas universidades implica trabajo en colaboración para difundir las dos líneas que incluye el ProEmplear que sería la inserción de nuevos puestos de trabajo y la formación de trabajadores también en los lugares de trabajo. Nosotros también tenemos un doble objetivo que es la formación de nuestros estudiantes con una práctica concreta en vinculación con las políticas públicas de empleo y bueno, es un trabajo en equipo que hacemos durante cuatro meses y bueno, nos permite estar en contacto con los actores locales, en este caso las pymes, los empleadores, el mercado de trabajo local y bueno, tiene un plus de formación y de poder estar en vinculación con el territorio. Nosotros salimos a recorrer los negocios y tenemos zonas asignadas. La rutina de salir a la hora que abren los negocios, mi rutina, los horarios los podemos manejar libremente y es la hora que abren los negocios y empezar a ingresar a cada comercio y preguntarle si conoce el programa del ProEmplear y si no lo conoce explicarle qué es y explicarle que es un programa de incentivos de beneficios económicos para la empresa. Nosotros tenemos una reunión semanal donde destinamos la zona que va a trabajar el grupo de 10 chicos que estamos encargados de promocionar las políticas públicas del ProEmplear. Entonces nos dividimos la zona del centro de Varela y en el día de hoy yo estoy haciendo el recorrido por los comercios donde estoy promocionando las políticas públicas. La verdad que los comerciantes tengo muy buen recibimiento. Me dejan explicarle las dos líneas del ProEmplear entonces ellos se quedan informados de cosas que por ahí no les llegan muy habitualmente y quizás el contador o ellos no buscan por internet y esta manera de hacerlo llegar si bien por la publicidad que se da en la televisión ellos tienen una idea explicándoselo personalmente ellos pueden llegar a sacarse sus dudas en ese momento. Es importante destacar que a partir de la pasantía de los estudiantes toman contacto con el sector de pymes y microempresas de Berazategui, Florencio Varela y los informan sobre las políticas de apoyo al sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!